Bueno, yo como estoy empeñado en que la gente tenga conocimiento de todos los casos de corrupción, independientemente del partido, pues voy a seguir con mi campaña. Campaña que además reproduzco y publico en Libertad Digital. El otro día hice lo mismo, saqué algunos de los titulares, no todos, porque es prácticamente imposible resumirlo todo, pero les vuelvo a traer algunos de los titulares que hemos sacado en los últimos días. Atención al primero de ellos. La Guardia Civil apunta a Chimo Puig, dos puntos, los gastos de su campaña en 2008 se realizaron con las empresas de la trama Azuz. Él estuvo en la campaña de las primarias, perdió frente al arte, pero él estuvo. Y parte de esos gastos en concreto, el gasto de una serie de camisetas, de unas camisetas publicitarias, los asumió la trama Azuz. Segundo titular, uno de los cabecillas del caso Azuz creó la polémica fundación Cuidado, la polémica fundación FIA Delso ligada al exministro Ábalos. Esa persona era José Luis Vera. La Guardia Civil considera que José Luis Vera y José María Cataluña formaban el tándem de cabecillas de la trama y creó otra fundación, la Fundación FIA Delso, a la cual siempre estuvo ligado, de hecho tuvo viajes con ella, etcétera, José Luis Ábalos. Vamos con más titulares y ahora les voy a explicar otra cuestión. La UCO, atención, conecta la financiación de la trama Azuz con los pagos a Crespo Gomar, ¿se acuerdan de este otro caso? Ordenados por el gobierno de Zapatero. Anda, qué boda sin la tía Juana. Ya aparece directamente el gobierno de Zapatero. Por cierto, que ya había aparecido. ¿Por qué la UCO también ha conectado este caso, año 2004? De hecho, narra que el nacimiento habría sido ahí, con el caso Acuamed. ¿Quién dirigía Acuamed en última instancia? La ministra. Era una empresa pública de su departamento. ¿Quién era la ministra? Cristina Narbona. ¿Quién es la presidenta del Partido Socialista Nacional hoy en día? Presidenta del Partido Socialista de Pedro Sánchez, Cristina Narbona. Seguimos. La UCO detecta una segunda red de empresas oculta que asumió más gastos electorales del PSOE en Valencia. Les repito que son solamente algunos de los titulares. Yo les pido que hagan un ejercicio de reflexión con respecto al mapa que les voy a mostrar. Hemos hecho un esfuerzo y hemos ido resumiendo toda la información que ha puesto en circulación la UCO a través de su investigación por exigencia judicial. Atención porque esta frase les sonará. Valencia, capital de la corrupción, decía el Partido Socialista. ¿Corrupción del PP? Pues no. Valencia, capital de la corrupción socialista. ¿Por qué? Atención al caso Azuz y sus ramificaciones y con quién conecta. La UCO dice que el caso Azuz tiene dos cabecillas. José María Cataluña. ¿Quién era José María Cataluña? Fue el tesorero del Partido Socialista. ¿Les suena la famosa historia de un Bárcenas? Bárcenas para arriba, Bárcenas para abajo. ¡Anda! El tesorero. ¿Quién es la segunda persona que integraba este binomio? José Luis Vera. Se lo acabo de decir. La misma persona que creó esa fundación a la cual estaba ligado José Luis Ábalos. ¿Quién era José Luis Vera? El cargo que tenía era el responsable jurídico de Divalterra. ¿Qué es Divalterra? ¡Anda! Otro caso que nos surge. Caso Alquería, caso Divalterra. Era un chiringuito en el cual se enchufaban. Era una empresa pública dependiente de la diputación y ahí estaban enchufados. Vamos a seguir con la pista de José María Cataluña. José María Cataluña, repito, el que fuera tesorero del Partido Socialista. ¿Qué pagó? Gastos de campaña, según la UCO. ¿De quién? Carmen Alborch, María Teresa Fernández de la Vega, Joan Ignasi Plá. Hombre, no está mal, ¿eh? Primerísimas figuras. Por cierto, quiero recordar, María Teresa Fernández de la Vega fue vicepresidenta, ¿verdad? No sabía nada. El gobierno nacional del Partido Socialista no sabía nada, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Bueno, ¿qué más cosas pagó? Ya hay rastro también de unas comilonas, comidas. ¿Quién fue? Pepe Blanco. Anda, el que era secretario de Organización del Partido Socialista Nacional. No está mal el número de nombres que empiezan a aparecer. Caso Azuz. ¿A quién lo ha conectado también la UCO? Al caso Acuamed. Anda, no está mal. Acuamed. ¿Quién era la última responsable del caso Acuamed? Cristina Narbona. ¿Qué es hoy en día Cristina Narbona? Presidenta del Partido Socialista Nacional. Del de Pedro Sánchez, presidenta nacional hoy en día. Hay otros dos presidentes que han sido condenados, ¿verdad? Chávez y Griñán. Llevan ustedes en el Partido Socialista un buen currículum. Vale. ¿Qué más se pagó con el caso Acuamed? Que también está el caso en la Audiencia Nacional y se está investigando. ¿Gastos de campaña? ¿De quién? ¿De una persona menor? No. De las elecciones de 2008 en las que consiguió la renovación al frente de la Moncloa, Rodríguez Zapatero. ¿No pueden salir más nombres? Lo digo con toda la ironía. Vamos a continuar con el famoso caso Alquería, caso de Ibalterra. Bueno, atención, porque este caso fue un auténtico aparcamiento, una especie de no cementerio, porque ahí estaban todos muy vivos y muy cobrantes. De elefantes políticos del Partido Socialista. Una de las personas que también, y de hecho está imputada por la relación con el caso Alquería, caso de Ibalterra, era Tiller. ¿Quién era Tiller? Bueno, pues Tiller era el compañero de José Luis Ábalos en los viajes que les pagaba Fía Delso, que fue predada por José Luis Vera, uno de los fundadores, que es uno de las personas que integran el tándem de Cabecilla de Azud. No está mal, ¿verdad? No está mal como gran caso. Lo digo para algunos medios de comunicación que a lo mejor les interesa este relato, ya que por lo visto no lo han debido ver, ya que por lo visto no han debido leer las noticias, ya que por lo visto no se enteran. Pues mira, así por lo menos les damos un resumen. Vale, y atención porque ¿a qué más ha conectado el caso Azud-Lauco? Pues directamente ya ha encontrado documentación del año 2008 de que determinados gastos de campaña, de la campaña a las primarias, dentro del Partido Socialista de Chimo Puig, también fueron asumidas por las empresas de la trama Azud. ¿Qué era Chimo Puig en aquel momento? Aparte de candidato, bueno, ha tenido distintos cargos a lo largo del tiempo de la trama, pero llegó a ser vicepresidente de las Cortes Valencianas y portavoz del Grupo Socialista previamente. ¿Nos tenemos que creer que no se enteraba de nada? Cuando además, repito, ya ha encontrado documentación la UCO de que gastos de campaña de sus primarias, en las cuales, por cierto, perdió, aquellos gastos fueron asumidos por la trama Azud, por las empresas de la trama Azud. No está mal, ¿verdad? No está nada mal la madeja como para que algunos se empiece a interesar.